¡Partieron! Paso Real por fuera, cuarto lugar, el quinto, Polander, el sexto lugar, Blacán, séptimo, al girar la curva, viene corriendo, Bordecozno, están entrando a tierra derecha, en los últimos lugares, Soletonero, y en el último por fuera, Canción de Cunas, ya están en tierra derecha, es Boraneva, cinco cuervos, lo sigue Superroni, el tercero para Hipi, cuarto paso Real, quinto y pasa al cuarto lugar, Girondo por el interior, ahora pasa al tercer puesto, últimos 200, Girondo pasa al segundo lugar, es Boraneva, sigue la delantera, comienza a cortar estancia, Girondo a cien metros de disco, es Boraneva, mantiene dos cuerpos, sigue acortando estancia, Girondo está a cuerpo y medio, está un cuerpo a tres, cuarto, cuerpo a medio, cuerpo a pescueso, y siempre gana es Boraneva por medio, pescueso a Girondo, el tercero para Superroni, cuarto lugar, Hipi, quinto paso Real, sexto de Torero, séptimo, Bordecozno, el octavo, Blackhans, dos últimos, Canción de Cunas y Polander.